¿Qué es la creación del Centro Ophthalmológico Ambulatorio de Alto Rendimiento? Estamos hablando de la creación del proyecto Centro Ophthalmológico Ambulatorio de Alto Rendimiento y esto viene a consecuencia de la pandemia del confinamiento en el que nuestros ambulatorios se tuvieron que cerrar durante tres meses ya que todo profesional sanitario tenía que estar en primera línea de COVID haciendo asistencia tanto en las UCI como en las urgencias como en cualquier sitio que se nos necesitara y los oftalmólogos pues evidentemente lo hicimos así. Entonces nos encontramos que teníamos tres meses de pacientes que no habíamos podido ver ni diagnosticar y que luego no iban a tener hueco para poderlos citar en bastante tiempo ya que nuestras agendas a ser la especialidad de mayor presión asistencial ya estaban llenas de por sí y entonces tuvimos que crear una innovación, un proyecto y este fue nuestro proyecto. Y nuestro proyecto consistía en que los pacientes se pudieran, o sea, darles una primera visita lo antes posible para que ningún paciente estuviera sin diagnóstico y se pudieran tratar en un tiempo óptimo y para ello hicimos una serie de puntos clave que son los que explicaremos a continuación. Los objetivos, el primero de ellos era disinuir la demora de una primera visita preferente en nuestros ambulatorios ya que tenemos cegueras que son evitables y teníamos que llegar a poder diagnosticar estos pacientes en tiempo de poder ser tratados. Para poder llegar a este objetivo principal lo que hicimos fue aumentar el número de huecos de primeras visitas y cómo conseguimos hacer esto sin tener que el total de visitas aumentara. Pues conseguimos disminuir las segundas visitas implantando una visita de alto rendimiento que es una visita de acto único, es decir, el paciente venía, el médico le exploraba, se hacía todas las exploraciones complementarias que se creían suficientes y necesarias para emitir ese diagnóstico y si necesitaba un tratamiento médico se le instauraba y si necesitaba un tratamiento quirúrgico el paciente ya se le daba hora y cita para hacerlo en el hospital. Entonces, por otro lado, para poder hacer esto implementamos la telemedicina que era algo como impensable antes del COVID y que tarde o temprano hubiera llegado pero que el COVID, a pesar de todo lo malo que nos ha traído, nos ha aportado alguna cosa buena y esta ha sido una de ellas, el poder implementar la telemedicina en aquellos pacientes de segundas visitas que ya tenían un diagnóstico y que ese diagnóstico era estable. Entonces, nosotros lo que hacíamos era hacer una serie de pruebas a estos pacientes que los hacía nuestro equipo de optometría y nosotros desde forma remota comunicábamos por videollamada al paciente le explicábamos cómo estaba su diagnóstico y qué plan, qué actitud teníamos que tomar con ellos. Bueno, nuestros resultados serán fácilmente medibles porque el ICCS tiene un programa de gestión sanitaria que ya te valora estos ítems y entonces son datos que desde cualquier parte del ICCS se pueden saber. Entonces, la demora nosotros la conseguimos disminuir a un 67,11% llegando a estar a cifras mejores que en pre-COVID. Lo cual, pues nosotros mismos estábamos muy sorprendidos de llegar a este resultado. Por otro lado, aumentamos también las primeras visitas en un 61% a base de disminuir la reiteración de las segundas visitas en un 30%. En cuanto a la innovación en este proyecto, la primera fue crear consultas de alta resolución, de alto rendimiento, con lo cual el paciente en una única visita era diagnosticado, tratado, que antes esto se hacía una visita, se le mandaba a hacer una exploración y luego tenía que volver para el resultado. Lo que antes eran tres visitas se convertía en una. Esto era altamente eficaz, una resolución para el paciente y evitar inconvenientes al paciente en un momento de pandemia. No tener que estar desplazándose continuamente. Por otro lado, la implementación de la telemedicina, que hasta ahora nunca habíamos pensado que podía ser introducida dentro de una especialidad médica y dentro de la oftalmología, pues a pesar de que hay mucha gente que no creía en ella, hemos visto que hay partes de la oftalmología, no todas, que se nutren perfectamente en una segunda visita con la telemedicina, como son las partes de glaucoma y de retina. En aquellos pacientes que están estables, nosotros de forma remota viendo sus exploraciones y comentando con el paciente que ya conocemos desde hace tiempo sus resultados y qué tenemos que hacer, si tenemos que seguir en tratamiento o cambiar la actitud o verlos en presencial. Un poquito esto era la idea de la innovación, que claro, fue soportada por el hospital realizando unos cambios estructurales a nivel de nuestras consultas que permitía que se pudiera hacer todo este acto único de forma cómoda para todos los profesionales y los pacientes. Y eso hizo que hiciéramos más consultas y pudiéramos distribuir el aparataje y bueno, así pudimos conseguirlo. Con el esfuerzo de todos. Bueno, el próximo paso sería en nuestro servicio, sería reunificar los dos territorios que tenemos, es decir, los dos ambulatorios que el propio servicio lleva, porque hasta el momento todo esto lo hemos podido escalar en un territorio y ahora lo que estamos pidiendo es reunificar todo en un único sitio, con lo cual se optimizan tanto los recursos humanos como los recursos físicos y materiales. Entonces, estamos en ese punto de que a nivel de gestión sanitaria están todos de acuerdo, es más un tema un poquito político de dejar un municipio con una oftalmología básica o meterla dentro de una rueda de alto rendimiento aunque sea en un municipio un poquito más lejano.